¿Qué es la reputación social en la caza? ¿Qué es la reputación social en la caza? A los de siempre, ¿no? Animalistas, asociaciones, plataformas y usuarios particulares, pues haciendo de Sherlock Holmes particular, como ocurre siempre, porque además somos así, no nos hace falta datos, automáticamente somos... Estamos totalmente preparados para poner en valor nuestras hipótesis y garantizar que ha sido así, ¿no? Bueno, en fin, esto es más o menos normal porque al final supongo que cada cual, como estoy haciendo yo ahora mismo, pues podemos coger un móvil o un blog y publicar nuestras opiniones y ya está, ¿no? Lo preocupante de esto es que hay otros perfiles, en este caso otros cargos, cargos políticos, la clase política, ¿vale? Perfiles que deberían de llevar una cualidad alineada en su día a día como es la responsabilidad, perfiles que además cobran de nosotros, ¿vale? Tienen un cargo público y por lo tanto su nómina la pagamos nosotros. Y me estoy refiriendo a Juancho, a Juan López de Uralde, ¿vale? Aquí os voy a ir dejando algunas capturas de sus reacciones, ¿no? De ese aprovechamiento que está haciendo absolutamente lamentable de esta situación otra vez para cargar contra la caza. Y no le pondría como referencia si no fuese precisamente porque estamos hablando de un político, ¿vale? Un político, y me parece bastante triste además que un político, independientemente de la ideología que tenga y de que estés a favor o en contra de algo, yo creo que tienes que ser responsable, tienes que ser justo, ¿vale? Y para ser responsable y para ser justo no te puedes manifestar de determinadas formas, ¿no? Él empezó por decir el 30 de noviembre a las 5 o las 6 de la tarde, yo creo, cuando publicó el tuit, que, bueno, que le parecía increíble, ¿no? Que la caza o que en general las instituciones de caza, asociaciones, cazadores, pues que no se hubieran hecho partícipes de la noticia. Curiosamente, por la mañana, unas horas antes, no solo la federación, sino en general muchas asociaciones, instituciones, las propias federaciones provinciales, incluso el presidente Nacho Valle de la Federación Española, se manifestaron y se hicieron partícipes de esa noticia, con lo cual, una de dos, o mintió o se equivocó. Bueno, si se equivocó, pues es tan sencillo como que, Juancho, no sé si vas a ver el vídeo, pero si lo ves, sales, oye, te retractas y no pasa nada, ¿no? Pero no solo esto, sino que además después siguió insistiendo, siguió insistiendo y lejos de ser un poco moderado a la hora de hacer comentarios cuando no hay datos para hacerlos, ¿vale? Pues se arriesgó además a lo que yo considero que es un delito de injurias, de calumnias, incluso contra el honor de las personas al decir públicamente, y por aquí os pondré el tuit, que en ningún caso había sido intencionado, perdona, circunstancial o una negligencia, sino que se había ido a cazarlos, ¿vale? Es decir, está llamando, está clasificando de furtivos a los dos protagonistas de estos hechos, uno en Aragón y otro en la montaña palentina. Y yo es algo que no lo sé, yo tengo mi opinión. Yo tengo mi opinión, como la podemos tener todos, pues en función de lo que, bueno, pues de los datos que vas viendo, de lo que lees, de la opinión que te generas, ni más ni menos, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor sí que fue en defensa propia, o a lo mejor no, o a lo mejor fue una negligencia, o a lo mejor fue totalmente intencionado. No lo sé. En cualquier caso, tengo claras dos cosas. Primero, habrá una investigación que ya está abierta, y en esa investigación después habrá un juez que dictaminará sentencia, y es él quien tiene que decidir, no somos ninguno, por lo tanto, en este país, mientras exista la presunción de inocencia, yo creo que tenemos que respetarla, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, pues yo creo que esta gente, independientemente de que haya sido una negligencia o no, pues será el juez quien le tenga que poner la sanción oportuna, retirarle el permiso de armas, llevarla a la cárcel, una sanción económica, no lo sé, yo no soy juez, ni soy abogado, ni me dedico a ello, y como decía al principio, pues a lo mejor me puedo permitir el lujo, y no lo estoy haciendo, de opinar o dejar de opinar, pero porque yo no tengo responsabilidades. Yo soy un usuario anónimo, y ya está, ¿vale? Un cargo político como Juralde, yo creo que sí que tiene mucha responsabilidad, y creo que tiene que ser mucho más justo, porque, insisto, independientemente de la ideología, al final su sueldo lo pagamos todos, ¿vale? Y creo que ganaría en credibilidad, y ganaría en confianza, si como mínimo fuese capaz de responder a este tipo de situaciones, sin tratar de sacar beneficio y sin tratar de mentir, de mentir, ¿vale? Así de simple, de mentir, ¿vale? Y dicho esto, voy a ser un poco demagogo y con esto acabo, ¿no? Hace poco hemos tenido una noticia de un animalista que ha agredido con una barra de acero, me parece que era un tendero, creo, un comercio o algo así, el responsable de un comercio, porque había matado a su perro, no sé exactamente muy bien, porque, claro, esta noticia no se ha difundido por todos los medios, ¿vale? Lo de los osos obviamente sí, porque obviamente es un caso bastante, es un suceso bastante trágico, pero esto no. Yo no he visto ninguna asociación, ni a ningún partido, ni a ningún usuario, ni a ningún perfil, ni mucho menos a Juralde salir a hacerse partícipe de esta situación, ni salir a decir que qué pena o qué triste o qué no, o hay que sancionarle o hay que meterle en la cárcel, ¿vale? Y, bueno, pues si tiene importancia la vida de dos osas, que la tiene, por supuesto, imaginaros la de una persona, ¿no? Entonces, en fin, en cualquier caso, creo que, por desgracia, están aprovechando, como siempre, para sacar de punta el lápiz, para echar más laña al fuego, para cargar contra la caza y, como decía, creo que están incluso deseando de que ocurran este tipo de cosas para tener la potestad de hacerlo. Y no perdamos de vista que la caza lleva más de 30 años trabajando con la Fundación Oso para la sostenibilidad y el equilibrio de esta especie. Y prueba de ello es que cada vez hay más osos en la península ibérica, ¿no? Por lo tanto, me parece que, independientemente de este caso aislado, porque es un caso aislado, sencillamente algo que ha ocurrido en una cacería legal y, por la razón que sea, que eso lo dictaminará un juez, creo que ni está justificado que un cargo público cargue de esa manera, ¿de acuerdo?, contra los autores o contra los protagonistas. Tampoco creo que, en realidad, el resto que estamos de un lado o de otro, digamos, de jugar a ser jueces, ¿no? Para eso hay gente que se dedica a ello. Y tampoco creo que sea motivo para atacar a la caza, por mucho que lo intenten y por mucho que ahora mismo sea tendencia, ¿no? En fin, esta es mi opinión. Siempre os digo lo mismo. Aquí debajo tenéis un sistema de comentarios. Os invito a que dejéis el vuestro, vuestra opinión, qué os parece. Y, no, pues como siempre, si os gusta, pues si os ha gustado el vídeo, darle me gusta, compartir y, nada, un abrazo y al monte.